Karim es mandado al exilio pero antes le quita la máscara al clan de las Naomi's y lo mandan de regreso Gabo se sentía muy protegido pero luego se dio cuenta que realmente nadie lo apoya Hola que tal amigos espero que anden bastante pero bastante bien y si esa risita que me eché es medio satírica Esa risita que me dio sarcástica porque de verdad una auténtica locura lo que acabamos de vivir en Survivor Esta situación se está saliendo de control y como es costumbre ya voy a empezar nuevamente este video con mi inconformidad Manifestando mi inconformidad diciendo que poca los de TV Azteca que nos dan Survivor de miércoles a viernes cuando realmente las cosas están que arden Y es que acabamos de ver en este episodio una noche nuevamente o bueno un capítulo nuevamente redondo para los halcones Realmente los jaguares que decían no sin Lupita ahora si vamos a ganar pues tómala papá Realmente no yo les debo confesar que sentí feo por Lupita en el avance la vemos que está inclusive ahí llorando La verdad es que ella misma dice por estrategia pero pues nadie me dice nada realmente una situación complicadísima amigos Pero vámonos paso a paso ¿no? Porque en este episodio que vimos se jugaron los collares de inmunidad Collares de inmunidad donde ahora la dinámica se puso muy interesante ¿no? Antes de exilio antes de cualquier cosa todos van a competir los de la tribu pueden ganar Y no solamente eso sino que el que gane va a poder proteger a alguien de que lo manden a exilio Obviamente pues las tribus llevan con su estrategia desde antes ¿no? Desde antes la estrategia creo que ya iba armada ya iba pactada El drama que se debió con los halcones simplemente es el reflejo de lo que se ha venido viendo Y es que hay un montón de cosas que creo que exhibió Karim La verdad hay que ser sinceros Karim como que tampoco es muy santo de mi devoción Como se dice popularmente Pero en esta ocasión debo decirles que las cosas que dijo las dijo con certeza Yo lo veo de esa manera Todo lo que dijo en esta ocasión creo que lo dijo inteligentemente Aunque estaba enojado quizás por ahí las actitudes y demás no eran del momento No lo sé pero yo creo que la verdad más grande fue esa cuando les dijo Pues que había un clan ¿no? Que había un clan y que en la tribu buscaban proteger a sus amistades Y creo que es completamente cierto Pero venga que esto ya lo hemos visto en otros realities Creo que no falta inclusive en la vida misma En situaciones de trabajo ¿Cuántas veces no vemos que ya hicieron su grupito y se protegen? O sea una cosa lamentable No sé por qué el ser humano tendemos a ser de esta manera Realmente creo que muchas veces es parte de nuestro comportamiento Y querer salvar y querer proteger a la gente que queremos Pero hay que entender que esto simplemente es una competencia ¿no? A final de cuentas es una competencia Y Karim dijo una verdad Y se la echó directamente a Naomi Cuando le dijo a mi no me tocaba Aquí hay un clan Estás protegiendo a tus amiguitas O sea realmente creo que es la parte del asunto Del otro lado pues inclusive vimos ahí hasta Christian este Llorando ¿no? En un momento creo que el hecho de que lo iban a mandar Él ya sabía O sea fue una situación donde Karim dijo las cosas como tal Y es que él manifestó ya estoy harto ¿Por qué no desde antes hablarlo? O sea lo que yo no entiendo aquí es por qué no desde antes hablarlo Porque la situación con Naomi Yo he intentado muchas veces mantener la raya ¿no? Decir pues no ponerme de ningún lado Pero aquí vemos a Naomi que realmente Inclusive cuando está hablando Christian Hace la cara ahí como de ay o sea Realmente esas actitudes creo que no van Creo que no van Creo que realmente si ella quiere ser líder Un buen líder debe de escuchar a su gente ¿no? Debe de escuchar a su equipo en general Y no lo están haciendo aquí Y es que todo esto resultó Porque me ando adelantando Como les dije disculpen Traigo un alboroto aquí en mi cabeza Pero realmente todo esto detonó Porque ese collar de inmunidad lo ganó Seriani ¿eh? Seriani dio la sorpresa frente a Leon Libanés La verdad es que estaba muy parejo Yo la verdad les debo ser sincero Creía que Josep lo iba a ganar Yo creo que hasta él mismo a lo mejor lo creyó No sé si se confió en algo Pero yo dije ese collar es de Leon Libanés Y miren lo que son las cosas Seriani lo ganó Y Seriani muy astutamente Seriani a manera de desestabilizar todo O sea Seriani ¿no? Seriani fiel a su estilo Pues dijo vamos a incendiar un poco Vamos a ver el mundo arder Sin arder con él ¿no? Realmente lo veo de esa manera Pum vale salgo al que querías mandar Y ahora sí háganse bolas entre ustedes Y ya vimos que ahí es donde aflora La verdadera personalidad amigos ¿eh? Cuando alguien está en riesgo Cuando te quitan tu jugada Cuando realmente te quitan Ese plan que tú tenías Pues sale la verdadera identidad Y aquí realmente creo que Las verdaderas caras De algunos integrantes De los halcones Están saliendo Lo de Karim también Que si se queja o no se queja Creo que lo de Karim Y por algo lo están mandando Y por algo el equipo está así Simplemente digo El punto que tocó Creo que es algo que es Más que evidente Creo que es algo que es Más que evidente La situación que hay El grupito de protegerse De ahí somos amigas Y los que se sienten Debo decir esto Se sienten más fuertes Porque inclusive Hubo un momento En que Naomi y Christian Se llegaron a encarar Del conteo de puntos Y demás ¿no? O sea Se están sacando Sus trapitos al sol Entonces lo más justo Lo más leal que es ¿Sabes qué? Vamos a sentarnos a hablar Y vamos a hacerlo esto Simplemente por el orden Que van teniendo En cuestión de rendimiento ¿No? Se va a ir a exilio El que menos aporte A la tribu en competencia Quizás aquí Bajes cocos Tregas Caracoles 50, 100 mil caracoles Pero al momento de competir Que es donde están Las mejores recompensas Debe rendir a alguien Si es que el no rinden Si no dan puntos Esa es la gente Que debe de ir para afuera Yo lo veo de esa manera Sería lo más justo Sería para mí Lo mejor Si es que estuviera En una situación así Al menos lo haría Nos sentamos todos Lo hablamos Y las cosas como son Pero ya vimos esta situación Que está pasando ¿Tú qué piensas De lo que ocurre Realmente en los halcones? Déjame en la cajita De comentarios Pero del otro lado Tenemos una situación Bastante peculiar también Pues estaban los amarillos ¿No? Los amarillos con Julián Que ganó Pues evidentemente Ese collar de salvación Él tuvo a su protegido Fue cuchao Si mal no recuerdo Corríjanme estoy mal A veces se me va la hebra Hablando Pero pues realmente Aquí lo que vemos Es que esa situación Tenían que mandar a alguien Y es un secreto a voces La verdad es que Lupita Suena durísimo Para ser eliminada Y sigue siendo Hasta el día de hoy Candidata 100% a salir Debo de ser muy sincero Con máximo respeto Aunque ya vimos ahí A Gabo ofrecerse Para salir Una auténtica Situación intensa Que se viene En el avance Eso lo vamos a platicar En otro videíto Así que pónganse Busos Busas Pero amigos Pues ahí fue donde Todos mandaron a Lupita Lupita pues dijo Ya que no Ya me tengo que ir Pasó a votar por Santi Se fue La mandaron Llegó con Karim Encontraron las provisiones Pero en ese momento Vemos a una Lupita Donde realmente dice Bueno pues si es por estrategia O sea lo aceptó A final de cuentas Lo aceptó El propio Warrior También interfiriendo En esta situación Yo a Warrior Antes lo veía más neutral Ahora lo veo también Cizañoso Yo veo a un Warrior Que ya también Se está metiendo En cuestiones Que creo que Donde debería de mantener El apoyo neutro Donde debería de ser Imparcial realmente Y Lupita pues Terminó pagando Los platos rotos Es cierto Con máximo respeto Y admiración Para ella Porque el hecho Me parece grandioso Pero creo que realmente Si es el eslabón más débil Simplemente creo que Desde antes Se le hubieran dicho Mire Lupita De verdad Le admiramos mucho Le agradezco la entrega Y esfuerzo Pero no se lo tome personal Hay que ir depurando gente Y pues la verdad Vamos a tener que Votar por usted Tiene todavía la posibilidad De salvarse en eliminación Y si regresa La esperamos aquí Con los brazos abiertos Y de verdad La admiramos Por todo lo que ha hecho Y hasta donde ha llegado Y así no Pero no nada más No decir nada Y mándenla Mándenla A ver que pasa Al final de cuentas En un giro Bastante interesante De cosas que ocurrió En esta situación Ahora en esa dinámica No De ir a votar Tú por quién crees Que votaría tu tribu Y hasta con números Y todo Realmente terminó Más cerca Naomi Que dijo Los amarillos Van a votar Cuatro por Gabo Aunque en realidad Votaron siete Si mal no recuerdo Estuvo más cerca Gabo al exilio Regresen a Karim Y tómala En ese momento Gabo Dice Bueno En ese momento Gabo Me ando trabiendo Disculpen Gabo siente algo Que todos habíamos visto Aquí afuera La tribu también No lo quiere del todo Ya vieron que Pues cuando tuvo oportunidad De sacar a Rogelio De quemarlo De exhibirlo Públicamente lo hizo No le importó Las consecuencias Para su tribu ¿Qué esperabas? ¿Que toda esa tribu Confiara en ti? Pues no Creo que realmente Él ya se dio cuenta Que estaba viviendo Su fiesta en Survivor Aparte Ahora promete Si regresa a aliarse Con Catalina Con Lupita O sea Ya irse de plano Al lado oscuro Por decirlo de alguna manera Y esto se pone Cada vez más interesante Sea como sea el caso Creo que este episodio Fue muy bueno Este episodio Fue lleno de polémica Lleno de discusiones Un episodio Donde realmente Vimos el lado real Por decirlo de alguna manera De ambas tribus ¿No? A medida que va pasando El tiempo Que va creciendo el hambre La falta de descanso Y demás cosas En Survivor México Todas las carencias Que tienen El cansancio Mental Al que están expuestos Sin duda alguna Va cobrando factura Y vemos ahora sí La verdadera identidad Perdón De algunos elementos De cada tribu Sin duda alguna Un episodio Bastante Pero bastante Interesante ¿Tú qué opinas Acerca de todo esto? Déjamelo aquí abajo En la cajita de comentarios Yo fui Mau Y esto es Proyecto TV Nos vemos por aquí En un ratito más En el avance Quédate aquí Ponte bus Suscríbete Suscríbete Activa la campanita Y pues ya sabes Nos vemos más adelante Si arriba nos lo permiten Adiós ¡Suscríbete!